que tal amigos de locos por el crowdio les presento este volkswagen derby me llamó la atención el pequeño subwoofer que le montaron que de la marca audiopay estaba buscando al propietario para ver si lo podía aprender y ver un poquito cómo se desempeña ese bajito pero no está así que aprovechamos para mostrarles el vehículo por allá se alcanza a ver un estéreo de la marca pioner tamaño de hundin de aquí no sé qué tan grande sea la verdad la caja acústica que le fabricaron a ese bajito me imagino también que en la parte de abajo están ocultos los amplificadores no se sean uno o dos de repente así es complicado cuando no está el propietario y vamos como que adivinando un poquito los equipos de sonido estamos en el evento del only edición old school vean ahí el detalle del tablero ahí está ya el estéreo que les comentaba es de la marca pioner el tapizado todo de sus asientos también está de 10 la verdad ahí tiene su bota aguas en la ventana y vean el trabajo también de los frenos de disco que están enormes vendría siendo como big brakes con sus rines de Porsche vean también el tamaño ahí de los calipers vean también la caja no es cerrada así con sus ventanas que además son abatibles y nos gustaría que nos acompañaran aquí vean el detalle ahí de las ventanas abatibles la carrocería, la pintura, todo está impecable excelente el trabajo que se aventaron en este volkswagen derby a todo el público a todo el público que se venga un excelente trabajo el que se aventó el propietario al parecer él es por el municipio de Tecama en el estado de México y este es el bajito que le montó un audio pad y este amigos es un pequeño subwoofer de 6 pulgadas de la marca AudioPipe pareciera que no pero si hace bien su trabajo ese bajito de 6 pulgadas y ya con las puertas cerradas y obviamente en el interior del vehículo pues la presencia del bajo es suficiente para este volkswagen derby bueno amigos de locos por el car audio este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca con sede en León, Guanajuato su nombre es WF Audio estén pendientes porque les traeremos algunos open box para que conozcan sus productos y por el momento les dejamos este adelanto que la gente se va a hacer y 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